Medisa en Cuba Pues adelante la música Marta Inés de 10 añitos también regalándonos sus interpretaciones con Medisa en Cuba Medisa en Cuba De aquí donde el corazón la de más sincero Tengo el honda del sol para estar a soñar enamorando a la juventud cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza Me he quedado con mi tambor y mi pelotía Solo quiero que sepas lo que te sientes cuando se tiene tu alma toda mi cubanía Cubana soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida la tierra la tierra donde nací donde moriré con eso te canto ahora en mi canción para que sepas es lo que sepas lo que sepas y lo que sepas que me encuentre en Cuba Tienes que haber vivido en tu cubano Para saber de verdad Lo que es decirte cubano Tienes que leer a Martín la frase de quien No hay una valladora Un sombrero de juana Para saber de verdad lo que es decirte cubano Para que te llegue a la bomba hermano Tienes que haber vivido cubano Un cubano de verdad Da la vida por su tierra Viva el destra y el derecho Preparado para combate Y a su bandera se aferra Este seguro Así me lo dice mi amiga Javi Y ahí nada más ¿Qué fue? Manos para arriba Cuba De San Antonio Maicín ¿Qué fue? Vamos a repetirlo otra vez Aunque digan lo que digan Cuba na siempre estaré De San Antonio Maicín Siempre me ha defendido Aunque Cuba esté como usted Y la calle va a quedarte Cuando sigas a la ángel Yo entiendo que nunca fuimos cobarde Chica, viva Cuba ¡Chica, viva Cuba!